En las horas de la mañana un grupo de habitantes de un asentamiento humano ubicado en el casco urbano del Corrimiento del Llanito salieron a la vía principal a bloquear el paso temporalmente a vehículos que por ahí transitaban esto como manera de llamar la atención de las autoridades y demostrar inconformismo por la orden de desalojo programada para el próximo 25 de mayo Ruffer Cabarca, líder comunal, habló para enlaces de noticias entregando un contexto del asentamiento humano en mención Mirando la problemática que tenemos ahorita con respecto a este desalojo que hay en la comunidad del Llanito sabemos nosotros que el casco urbano del Llanito viene creciendo ya que nosotros es una población que crece como todas las poblaciones crecen y no tenemos para donde más nosotros coger, para donde más nosotros llegar con nuestras familias hay familias con el propio casco urbano viviendo en una casa hasta 4 y 5 familias en una sola casa entonces por eso es la ampliación del pueblo y ahorita tenemos esta problemática hace dos años que se hizo este asentamiento humano y ahorita pues por parte de Ecopetrol ahora exige ese terreno exige ese terreno para explorar más petróleo ahí ya que ahí pues aparecieron unos pozos pero la pregunta mía es ¿cómo Ecopetrol otras veces ha sacado petróleo de los alrededores del corregimiento como muchos vemos alrededor de la Ciénaga sacan el petróleo de la Ciénaga desvían su tubería y sacan el petróleo ¿por qué ahora no lo pueden hacer? ¿por qué quieren encoger en la comunidad la orden de desalojo fue emitida el pasado 3 de mayo y sería ejecutada el próximo 25 de mayo por lo que la comunidad se encuentra preocupada al respecto la orden fue firmada por el inspector Elkin de Jesús Doria Sánchez inspector segundo de Espacio Público y Control Urbano al respecto habló Hilario Rangel habitante del asentamiento tenemos fuerte preocupación por esta orden de desalojo que ha emitido el señor inspector de Ornato Público segundo de Barranca Bermeja, Elkin Doria y nosotros estamos muy afectados por esta determinación que él ha tomado no teniendo en cuenta la población vulnerable que vive allí que son desplazados, personas que son afrodescendientes que vivimos ahí entonces estamos tomando este tema para que la gente se entere de todo lo que está sucediendo acá en nuestro asentamiento es un asentamiento donde nosotros queremos ampliar más el llanito porque el llanito no tiene más para donde construir vivienda el documento lo erradicaron el 16 de este mes donde dice que tenemos hasta el día 25 o sea mañana estamos esperando que pronto seamos atacados por las fuerzas públicas, por el ESMAD y es lo que la gente acá teme de que no queremos ser atropellados la comunidad espera apelar esta decisión argumentando el tipo de población vulnerable que vive en el asentamiento humano como afrodescendientes, víctimas del conflicto armado entre otros grupos minoritarios al respecto habló Pedro Cáceres estamos sentidos en caso a los atropellos que se nos han venido brindando se nos han venido dando entonces con respecto de pronto a nosotros somos un asentamiento basado en 370 familias familias que pronto en estos casos hay personas afrodescendientes hay personas desplazadas en el llanito el llanito es un corregimiento que se basa de pronto a casi 3.000 habitantes en el llanito tenemos agroalimentación de familias entonces pues nosotros hoy estamos exigiendo y de pronto pidiendo una vivienda digna para cada uno de nosotros por tal motivo hoy estamos aquí en este set de actividades pacíficos no queremos atropellos queremos que de pronto Ecopetrol como tal se haga sentir acá de pronto una reunión pacífica con nosotros para poder llegar a un tema sociable y poder discutir los temas de nosotros acá como tal como asentamiento Enlace Noticias seguirá de cerca el desarrollo de esta noticia que se suma a las dificultades en el corregimiento ya denunciadas por varios de sus líderes que no se propone llegar a la situación